Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy voy a estar haciendo unos soniditos con algunos objetos nuevos que hacía muchísimo tiempo que no traía nada nuevo y espero que os relaje muchísimo. Muy importante que os pongáis unos auriculares para una mejor sensación para cuando vayamos de un oído y vayamos hacia el otro. Que notemos esa diferencia, ese movimiento. Y también deciros que es muy importante, por favor, que dejéis un like en el vídeo y que comentéis qué os parece estos sonidos que os traigo nuevos, ¿vale? Así es que vamos a empezar con este. Gracias. Este objeto. Este objeto es para apoyar la mano, que esté cómoda y que te hagan las uñas. Que no se te canse el brazo o la mano. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y me hizo este cuadrito con el ASMR de Juan y suena así. Gracias. 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 Vamos con un sonido de guantes Son guantes como de piel sintética 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 Gracias por ver el video. Y para terminar. Pues el segundo libro que me estoy leyendo ya de esta serie, de Eva García Saede Urturi, Los ritos del agua, me lo he terminado ya, es de la serie del Kraken. Y bueno pues, tremendo. Claro, ahora que me ha dado por leer, me he dado cuenta, el buen tapping que tienen los libros. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que te ha relajado muchísimo. Si aún estás despierto, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te hayas relajado, aunque no te hayas dormido, pero que te hayas relajado, que te haya gustado. Y nada, si os gusta este tipo de contenido, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Para atraer más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.